Estamos entregando los dorsales. Es una tarea de detalle, una tarea muy minuciosa, porque hay que respetar cada uno de los datos de los corredores que están, hacerlo con toda la integridad que eso lleva, pero estamos preparados para eso. Todos los recursos de Maravana, todos están en Cuba. Todos los recursos necesarios para el evento están garantizados. Por tanto, yo le agradezco a todos los que han estado vinculados a la organización de Maravana hasta este momento y lo que nos resta también, nuestro circuito acaba de ser certificado y esa certificación nos da la posibilidad, unido al sistema de cronometraje que tenemos, que es de primer nivel de tecnología de punta, de que todos los corredores van a tener un resultado seguro, van a tener la posibilidad de clasificar acorde a su tiempo para los mejores maratones del mundo, porque así lo exigen esos maratones y nosotros estamos contemplados dentro de los 20 primeros. Por tanto, lo único que puedo decirles es que estamos trabajando con mucha firmeza, el equipo está muy bien, está haciendo lo que le corresponde a cada uno y esperamos que todas las cosas sigan saliendo como necesita un evento de este tipo, como necesita Cuba hoy y como necesitan los corredores cubanos. ¡Gracias!